Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal, fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde te estaremos hablando de lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 8. ¡No te lo pierdas! Mañana en el Señor de los Cielos estará para chuparse los dedos, ya que vienen grandes noticias para la familia de los Casillas. Luego de que Aurelio haya hecho sus investigaciones sobre su supuesto hermano, Amado Leal, y haya descubierto de que Amado realmente nunca los quiso vender. Pero Aurelio no se come ese cuento y él seguirá investigando sobre Amado, ya que éste sabe de que Amado nunca ha sido un hueso fácil de roer, ya que Amado tiene totalmente un historial muy peligroso durante toda su carrera. Y es que Aurelio, al saber de que Amado estaba ligado a la DEA, ahora ha tratado de investigar lo más posible que puede, y es que tiene que llegarle a Corina, porque ella sí sabe todo lo que está pasando con Amado, ya que Aurelio quiere investigar quién es Tracy, la que ha estado atrás de él durante tanto tiempo, y la que lo encarceló en los Estados Unidos. Ahora Aurelio está preocupado porque tiene que proteger a su familia y estar al tanto de todo lo que pasa durante todo este tiempo. Pero Aurelio no se dormirá en los laureles, y es que éste tiene un plan para poder llegarle a la DEA, y es vía Corina. Y Corina se sorprende al ver de que Aurelio llega a su casa y está más en forma que nunca. Pero Corina, al estar enamorada de Aurelio, ha cedido con él, y ésta, al ver a su amor platónico de toda la vida, luego de regresar de la muerte, le ha dado a Aurelio todo lo que él quiere, incluso hasta la llevó a la cama. Y es que Aurelio nunca ha dejado sus dotes de hombre, y ahora más de conquistador. Pero lo que Aurelio no sabe es que ahora tendrá un nuevo amor, y que ese nuevo amor le traerá una nueva criatura. Y es que ahora Mecha está embarazada de Aurelio, lo que éste menos espera en este próximo capítulo. Nos gustaría que nos dejes tus comentarios para ver qué opinas de todo lo que ha pasado en el capítulo anterior del Señor de los Cielos. Y es que siguiendo con nuestro resumen de su capítulo anterior, es que ahora Aurelio está llegando a donde su familia y sorprende a todo el mundo al ver de que su familia está celebrando su vida. Ahora Aurelio se reúne con su familia y le promete de que éste la cuidará con su alma, pero a la vez siente una gran tristeza. Y es de que ahora éste va a ver la foto de su madre luego de ésta haber sido asesinada por el cabo, mientras que éste jura que se vengará por todos los medios de aquellos que le han matado a su madre. Ahora Aurelio está bien preocupado porque sabe que tiene que cuidar a su familia. Y ahora será el tiempo cero porque sabe que Ismael tiene que ayudarlo en este plan. Pero una de las cosas que sorprenderá a una de las socias de Aurelio es de que Aurelio se juntará con la felina en este próximo capítulo, donde la felina se sorprenderá al ver a Aurelio vivo nuevamente. Y ahora estos dos podrán armar un gran equipo y darle la lucha. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarnos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido. ¡Hasta la próxima amigos!